Ahí te va Lucio Jiménez Aunque esta yeguada tiene más de 30 Me refiero en años ya de trayectoria Pasando subidas y también bajadas Porque así es la vida, es una ruleta Hay que disfrutarla mientras que se pueda La cuarta un día, no salía cargada Traía buenas líneas, pero no servía Para dar las crías, su dueño sabía Que en sal y preñada, no en potro daría Más no imaginaba lo que se venía Allá en el potrero del señor Camilo Un frisón importado, la cruz acuadraron Y pegó macizo, después de tres años Salió bien cargada y salió un buen potrillo El primer coagrician, en serio lo digo De inmediato acusado Como el mexicano quinto Lo quería antes de él De este tema no se vendió Hasta estar maduro Y fue condición Para un trato fuerte La quinta Alejandra en honor a su hija Es parte del fierro de esta yeguada Siguieron creciendo y gracias al consejo Cambiaron de raza al caballo azteca Eso le agradece a su amigo Corvera Se abrieron las puertas y la mejor yegua Era hija del ciego y casi regalada Porque diez mil pesos costó la potranca No se imaginaban que se transformara Dio crías muy grullas y lindas perlinas La yegua preciosa la puso a la venta Y pasó un buen tiempo y no se vendía Allá en el potrero guardaba un secreto Cuando la miraron se soltó corriendo Y se sorprendieron por sus movimientos Concursaron y ganaron La campeona coronaron En la feria de Texcoco por morfología También movimientos de orgullo Fue el viejo pues se sonreía La Prieta M.A. le dio muchos premios Y satisfacciones donde se paraba Y gracias a eso tomaron de ejemplo Al crear su marca La puso en su logo La empresa creció y hoy sigue con todo Llegó a dar la reserva Muy consolidada Marca respetada Y es mexicana Crearon productos para cuidar Crines primero para ellos Y de ahí expandirse Hoy hacen presencia en varios países El emperador Con piaz elegante Es hispano frisian Y también muy noble Y allá por el norte Un hijo del sarape Con marca del rancho Se llama elegante Es el consentido de un artista grande Cartujano enterrado Dejo muy buenos recuerdos Su nombre es filibustero Y siguen saliendo Por otro tipo de trancas Que llevan del rancho La marca y su fierro La marca y su cabez Gracias por ver el video.